Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 los casos de Alzheimer en México se habrán duplicado. La detección temprana es la única forma de controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero en el país, más del 90% de los adultos mayores nunca se han realizado exámenes para diagnosticar el Alzheimer. Radio Fórmula y Fundación Alzheimer presentan Diagnostic Según un estudio realizado por la Universidad de Murcia, el Alzheimer se puede diagnosticar tempranamente, comparando la temperatura de la voz, la duración de las pausas y la intensidad del habla entre un paciente sano y un paciente con Alzheimer. Teniendo en cuenta esto, decidimos realizar un chequeo masivo a través de una emisora de radio para adultos mayores, mientras estos llamaban para pedir las canciones que piden todos los días. Allá nos acompaña María Eugenia Mendiola. Maru, bienvenida. Le pedimos a los oyentes que recitaran la primera estrofa de una de las canciones más populares en México. Cielito lindo, de la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Luego, estudiamos sus patrones de voz, comparándolos con los patrones de voz de pacientes con Alzheimer, en la misma estrofa de la canción. El procedimiento consiste en comparar la temperatura de la voz, la duración de las pausas y la intensidad del habla entre el paciente que estamos examinando y un paciente con Alzheimer. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Los oyentes que presentan patrones de voz similares a los pacientes con Alzheimer son contactados para que se acerquen a la fundación para realizarse exámenes neuropsicológicos de confirmación. Cuando llegan a la fundación, pues sí les hacemos un estudio, una valoración para saber en qué grado están y poderlos atender y darles las actividades correspondientes al grado que tienen. Dialmóstic.